¿Tienes entre 45 y 75 años de edad? Si es así, asegúrate de estar al día con su examen de detección de cáncer colorectal. Esta prueba de detección es muy importante ya que 1 de cada 20 personas en los Estados Unidos recibe un diagnóstico de cáncer colorectal en el transcurso de su vida. La buena noticia es que 9 de cada 10 personas sobreviven al cáncer colorectal cuando las pruebas se realizan a tiempo. La detección temprana del cáncer colorectal puede salvarle su vida. Aquí en Altamed queremos que elija la prueba de detección de cáncer colorectal adecuada para usted. Hay 3 pruebas de detección de cáncer colorectal que se ofrecen en Altamed. La prueba FIT, Cologar y una colonoscopía. La prueba FIT es una prueba que se hace en casa, la cual busca sangre oculta en las heces. No se necesita preparación ni un cambio de su dieta. Solo se necesita una muestra de agua obtenida al frotar un pincel en el excremento y una vez completada se puede enviar por correo al laboratorio o devolverla directamente a la clínica en Altamed. La prueba FIT se realiza cada año si el resultado es normal. Si el resultado no es normal, necesitará un procedimiento llamado colonoscopía. Si elige la prueba FIT como su opción de detección, su proveedor le entregará la prueba durante su visita en la clínica o también la podemos enviar por correo. La segunda opción de detección de cáncer colorectal se llama Cologar. Cologar es una prueba de detección que también se puede realizar desde la comunidad de su hogar. Esta prueba no requiere preparación de antemano o dieta especial para completarla. Requiere una recolección de sus heces que luego se enviará por UPS al laboratorio para su análisis. Una nota importante es que se debe enviar por correo de entre las primeras 48 horas después de su recolección. Así hay que asegurarse para planear esto. Un beneficio de hacer esta prueba es que solo se necesita repetirse cada tres años si la prueba es normal. Si el resultado de la prueba no es normal, también debería completar una colonoscopía. Si selecciona Cologar, su proveedor hará un pedido y Cologar le enviará directamente la prueba por correo a su hogar dentro de un par de días. La tercera opción de detección de cáncer colorectal es una colonoscopía. Una colonoscopía es el estándar de oro en la detección. Es un proceso ambulatorio que busca pólipos, que son pequeños crecimientos en el colon que pueden convertirse en cáncer si no se extirpan. Su proveedor lo referirá a un especialista gastroenterólogo de confianza cerca de usted. Se necesitan medicamentos para la preparación intestinal y una dieta baja en fibra un par de días antes del procedimiento, lo cual le explicará su especialista. Uno de los grandes beneficios de reseleccionar esta opción es que solo se necesita realizar el procedimiento cada 10 años si los resultados son normales. Por último, los antecedentes familiares de cáncer colorectal pueden afectar las opciones de prueba disponibles para usted, así que hable con su proveedor acerca de la mejor opción para usted. No espere programar su examen de detección de cáncer colorectal, le puede salvar la vida. La mayoría de estas pruebas de detección están cubiertas por el seguro o son gratuitas si no tiene seguro. Llámenos al 1-888-499-9303 para programar una cita.